Muy interesante y ya está en los próximos 30 y 31 de octubre, perdón, tenemos una cita. Nuria Cuenca. Bueno, pues vamos a hablar ahora en carna de un asunto que nos ha llamado mucho la atención, para eso nos vamos a ir hasta Sangonera La Verde, una pedanía murciana, para hablarles de lo que pasaba este lunes por la tarde. Hablamos de una familia, de una joven, de una mujer de 44 años que viven con su madre en esta pedanía murciana y lo que ocurría ayer por la tarde era desgraciadamente una pelea más entre esta hija con su madre de 60 y pocos años que viven juntas en la casa. Bueno, pues tienen una acalorada discusión, la hija lo que hace es echar a la madre fuera de la vivienda, ella se acerca hasta la casa de un familiar que vive también en esta pedanía murciana y al cabo del tiempo, del rato, pensando que se le ha pasado ya un poco a su hija, pues vuelve a su vivienda y con lo que se encuentra es con una hija que todavía está bastante alterada, hasta tal punto que llega a ponerle incluso una bolsa de plástico en la cabeza para intentar asfixiarla, para que no pueda pedir ayuda. Gracias a Dios, bueno, pues la mujer consigue zafarse de su hija y también de esa bolsa de plástico que le ha puesto en la cabeza y consigue pedir ayuda. A la hija se la llevan detenida por una presunta agresión dentro del ámbito familiar de violencia doméstica y a la mujer en cuestión, bueno, pues se la llevan al hospital Virgen de la Risaca pues para examinarla y ver cómo se encuentra. Pues sí, eso creo, eso creo. Vieron las policías ahí y eso es lo que dicen. Le puso una bolsa en la cabeza. Eso creo, eso dice que le puso una bolsa de plástico para huirla. Según dicen que la zaraza se ha picado en los porros y en el querido, y si está la madre ni puede empurrar ni empurrar. ¿Entiendes? Han dicho aquí. Yo no conozco a la hermana. O sea que le sobraba la madre. Claro, le sobraba la madre para el lío. Le digo una dice uno aquí. ¿Son problemáticos, no? Sí, si es que está picada la droga es problemático. Dicen que obligaba a la madre a pedir y todo. Claro, claro, es que se le va, es que está empurrado, se le va a la cabeza. Tener hijos para esto, ¿eh? Por lo menos se le han llevado a ella. Me parece que sí, se le han llevado. A la cabeza se le va y no sabe lo que hace. Si un dice que era que estás con el querido, dando, dando la tabarra. ¿Que le puso una bolsa en la cabeza? Sí, para que no la mandó y ya era. La pobre mujer. Claro, y a ver tú, se le ha asfixiado. Iba a cargársela, dice. La podía haber matado, ¿eh? Si no viene, si no hay gente allí, claro, se la asfixiaba. ¿Para qué te la asfixiaba? ¿Llamaron los vecinos o algo o qué? Y no dicen que vienen policías de todos lados. Yo lo que dice es que vino la policía y se la llevó. ¿Qué notan las cabezas mías? ¿Que quería asfixiar a su madre? No sé, hijo, ¿eh? ¿No sé quién es? No sé quién es. De todo lo que hay. Viven en esa calle, vives en tu familia. Claro. Por eso no han querido o las conozcas. Claro.